Les van unos consejos o algunos tips cuando presenten portafolio ante editores, ante colegas o ante alguien que quieran que vea su chamba. Bueno, primero es, solo muestren lo que realmente estén orgullosos. No vayan a querer llenar las 20 fotos o las 15 fotos que van a mostrar con algo que ustedes no se sientan seguro. Aquí las fotografías, las más débiles son las que más se quedan en la mente de los editores. Entonces si ustedes tienen 15 fotos, muestren 15 fotos. Si quieren mostrar 20 pero solo llegan a 17, bueno, ni modo. No traten de rellenar esas 3 fotos. Aparte traten de mostrar siempre algún proyecto, algún grupo de fotos que estén relacionadas. Algún proyecto sobre algún tema que a ustedes les gusta o les interesa es mejor que fotos solas. Ahora, si no tienen fotos de grupo, de algún proyecto, bueno, traten de escoger algunas fotos que se relacionan tanto en temática o como algunos estilos o también algunos colores. Aunque sean de diferentes, ¿no? De deportes, de retratos, de otras cosas. Pero traten de que estén relacionadas y que lleven un ritmo. Y siempre tengan más fotos listas para enseñar. Hay algunos editores que ven tus fotos muy rápido. Las ven 15, 20 fotos. Las ven en un minuto. Las ven muy rápido. Y te van a pedir más. Te van a decir ¿Tienes otros proyectos que me puedes mostrar? Entonces tú tienes que estar listo con algún proyecto o con algún grupo de fotos que les puedas enseñar. Más o menos los editores te dan unos 15 o 20 minutos, media hora ya cuando son muy buena onda para que revisen tus fotos. Entonces, en ese tiempo tienes que ser muy conciso, muy objetivo con tus fotos, muy directo, ¿no? Otra cosa también que algunos editores a mí me han comentado es que no hables en todas las fotos. Deja que ellos las vean. Si tienen alguna pregunta, puedes decírselas o puedes decir una explicación general sobre todo el proyecto. Y bueno, ya si ellos tienen alguna pregunta en específico, pues te la harán, ¿no? Yo he mostrado muchos portafolios, he revisado portafolios. Yo soy un periodista activo, un fotógrafo activo. Yo les doy estos consejos por mi experiencia. Tengo más o menos como 10 años. Tampoco es mucho. Pero sí he podido tener una experiencia con editores. Y en base a esto ya se las comparto. Cuando empecé no sabía ni cómo, pero bueno, yo ahora que tengo algo de experiencia, pues quiero compartirla con ustedes, ¿no? Si ustedes tienen algún proyecto o algo, también me lo pueden hacer llegar. Y yo les, con mucho gusto, les comento mi opinión. También otra cosa que... Mucha gente trata de mostrar sus fotos impresas. Si eso lo quieres hacer, está bien. Pero también está bien mostrarlas en iPad o en computadora. Incluso algunos en celular están mostrando sus fotos, ¿no? El chiste es de que tengas algo y que sepas de lo que estás hablando. Si te van a preguntar, bueno, estás bien enterado del tema porque tú las tomaste, ¿no? Bueno, este... Y bueno, esos son algunos consejos rápidos para que si tienes alguna revisión próxima, te sirvan y te ayuden a decidirte cuáles fotos. Acuérdense, no llenen solamente por llenar. Solamente metan las mejores fotos que eso les va a ayudar mucho. Bueno. ¡Gracias! 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 Gracias.